Gracias, Presidenta. No puedo comenzar esta intervención sobre política exterior sin antes manifestar muy brevemente nuestra profunda preocupación por la violencia represiva que se ha desatado contra la población civil en el Perú en estas semanas. Y es que en poco más de un mes ya hay medio centenar de víctimas fatales, que incluyen población indígena, campesina, siete menores de edad y personal médico. Hace solamente dos días, tanques y fuerzas armadas irrumpieron en la Universidad San Marcos, la más antigua de América, y detuvieron a casi 200 personas, incluida una madre con una hija de ocho años. Y hace unos días también se aprobó la entrada en Perú de unidades navales y militares extranjeras para llevar adelante estas tareas. Por eso hoy, desde este Congreso de los Diputados, queremos condenar estos actos, exigir al Gobierno de Dina Boluarte que acabe la represión y la persecución de lideresas y líderes comunitarios y que se respete el legítimo derecho a la protesta de las peruanas y peruanos. Y sobre todo, pedimos, como ha solicitado Amnistía Internacional, que el Gobierno de España, que es el principal suministrador de armas al Perú, suspenda el envío de material antidisturbios mientras se dilucidan las responsabilidades por los atropellos cometidos. Por lo que respecta a la Cumbre de Rabat, nuestro Grupo Confederal ha dejado clara su posición hace tiempo, porque somos conscientes de la importancia del vínculo con Marruecos. Las relaciones bilaterales de nuestros ministerios han ido orientadas siempre a reforzar los derechos de nuestra población y de la población marroquí, comenzando por los más vulnerables. Pero no engañamos a nadie si decimos que seguimos considerando que el cambio de la política española producida en marzo de 2022 en relación con el conflicto del Sáhara fue un error clamoroso del que no ha resultado nada bueno y que continúa siendo inexplicable. En primer lugar, porque al alejarnos de las resoluciones de Naciones Unidas estamos abocando al pueblo saharaui y al pueblo marroquí a un escenario de guerra después de más de tres décadas de alto el fuego. En segundo lugar, porque ese cambio de posición ha supuesto un seguidismo insólito de la posición que Trump negoció con Mohamed VI y que ahora busca la complicidad del gobierno teocrático de extrema derecha de Netanyahu, como se denunciaba en una movilización masiva que tuvo lugar en Tel Aviv hace unos días. Y en tercer término, porque ha dañado de manera temeraria las relaciones con Argelia, encareciendo el acceso al gas y deteriorando la estabilidad en esa región. La cumbre de Rabat, señorías, no puede servir para persistir en un error que en nuestra opinión acabaremos pagando caro. ¿Necesitamos relaciones bilaterales? Sí, pero basadas en el respeto a los derechos humanos a ambos lados del estrecho y eso incluye no cerrar los ojos ante la condena inapelable del Parlamento Europeo a las vulneraciones de esos derechos cometidas por la monarquía a la UI. Hay que retomar con urgencia las resoluciones de Naciones Unidas y defender de manera clara el derecho del pueblo saharaui a ejercer en paz y sin violencia su libre determinación. Y hay que asegurar ante todo una política diplomática, económica y de seguridad en África toda, basada no en una mirada neocolonial, sino en una mirada que incluya la deuda social y ambiental que Europa mantiene con ese continente. Lo acaba de recordar en Davos el presidente colombiano Gustavo Petro. El capitalismo financiarizado y extractivista impulsado por los grandes oligopolios energéticos está en la base de las guerras de nuestro tiempo y nos llevará a la destrucción. Lo realista para tener una transición energética justa y en paz, para evitar el ecofascismo, no puede ser disparar el gasto militar y alimentar el desbocado negocio de las armas. Necesitamos mecanismos de planificación pública democrática de la gestión de los recursos energéticos dentro de los Estados y en las relaciones internacionales. Eso es, señorías, en nuestra opinión lo que tenemos que hacer. O, si no, este capitalismo depredador, ciego en su codicia, acabará conduciendo al planeta y a la humanidad a su extinción. Gracias. Muchas gracias, señor Pisarello. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Quiero arrancar yo también compartiendo mi preocupación por los hechos acaecidos en Perú como representante de Unidas Podemos. Claro, ¿eso qué sucede cuando se enfrenta la extrema izquierda con la izquierda extrema? No sabemos si usted está con los que apoya Unidas Podemos o con los que apoya Podemos Unidas. De la misma manera que en el caso de Marruecos no entendemos muy bien si usted está criticando al gobierno del que usted mismo forma parte, o por lo menos su gobierno o su grupo político. Por tanto, me parece muy bien que critique usted al Partido Socialista en su política contra Marruecos, pero sería bueno que eligieran en el seno del Consejo de Ministros y que marcaran esa diferencia, porque usted pertenece a un partido que es responsable de la política de España ante Marruecos. Usted y su grupo son responsables. Y, efectivamente, el pasado 18 de marzo Marruecos hacía pública una carta enviada por el presidente del gobierno de la que forma parte de Unidas Podemos al monarca del reino alawí, Mohamed VI. Pedro Sánchez decidía entregar el Sáhara Occidental a Marruecos de forma unilateral, sorpresiva, injustificable, inexplicable y, por tanto, inexplicada. Los términos de admisión eran sorprendentes y admitían pocas interpretaciones. Le leo literalmente lo que su gobierno escribió. España, decía, considera la iniciativa marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso. La iniciativa marroquí, esa es la que apoya a su gobierno. Pero igual de sorprendente fue la forma en la que se produjo ese giro de 180 grados respecto a lo que había venido siendo una postura de país sobre el Sáhara Occidental consolidada durante casi 50 años. Nos enteramos por la prensa, ustedes también, literalmente. Y contra todo pronóstico, porque poco tiempo antes este mismo gobierno había reiterado sin fisuras lo que constituía un consenso consolidado en política exterior. Y les leo también literalmente, esto pocos días antes. La posición de España con respecto a la cuestión del Sáhara es una política de Estado y por eso es constante. Este gobierno no ha cambiado esta política y, francamente, no la va a cambiar por una sencilla razón, porque está anclada en principios irrenunciables como son la defensa del multilateralismo y el respeto de la legalidad internacional, ambos pilares esenciales de nuestra acción exterior. Esto decía su gobierno. Y de repente pegó un giro de 180 grados, eludiendo, eso sí, cualquier tipo de debate público previo. Pero no solo con el resto de fuerzas políticas, como con ustedes. También se ocultó, por supuesto, a sus socios de gobierno, pero también a sus socios parlamentarios y al resto de fuerzas políticas de este Parlamento. También se ocultó a terceros países implicados, entre ellos a Argelia, el principal proveedor de gas a España, algo que trajo consecuencias graves para los españoles. Españoles que hoy estamos pagando más de cuatro millones de euros al día de sobrecoste por la política de este gobierno y esa decisión. Mientras, Argelia llega a acuerdos bastante más favorables con otros países, como, por ejemplo, con la Italia de Giorgia Meloni. Señorías, la relación de España con el Sáhara Occidental no es accesoria ni es accidental. Forma parte de los aspectos centrales de nuestra política exterior. Tenemos un compromiso serio. Simple y llanamente, en una democracia, y España hasta ahora lo es, un cambio de postura de tal calibre en política exterior no puede adoptarse al margen del Parlamento. Desde Vox se advertimos en su día. Les dijimos que una carta enviada en secreto por Pedro Sánchez a Red de Marruecos carecía de legitimidad y, por eso, ningún español queda vinculado por lo que supone la enésima traición de Pedro Sánchez a España. Desde luego, les adelanto que ningún Gobierno que dependa de Vox se sentirá vinculado a esa carta. Y hoy les volvemos a decir que es aquí, en el Parlamento, en el Congreso, donde reside la soberanía del pueblo español. Y es aquí donde el Gobierno debería venir a dar explicaciones de un cambio de posición de la que poco se sabe, ni siquiera sus socios la conocen. Porque, señorías, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas preguntas, y el Gobierno sigue negándose a dar explicaciones. No sabemos por qué el Gobierno ha pasado de recibir en secreto al enemigo público número uno de Marruecos y líder del polisario a dar su apoyo a Marruecos en un giro histórico en relación con el Sáhara Occidental. No sabemos por qué los 17 eurodiputados del Partido Socialista del Parlamento Europeo acceden a votar lo que les ordena el rey de Marruecos. Tampoco, por cierto, porque se abstuvo el PP, pero bueno, esa es otra historia. No sabemos quién espió a tres miembros del Gobierno español, entre ellos al propio Pedro Sánchez, y si eso algo tiene que ver con el Gobierno de Marruecos, ni qué información fue extraída en esos 2,6 gigabytes robados del móvil del presidente. No sabemos a qué se debe el creciente interés de exlibres socialistas en agradar a Marruecos, como el señor Zapatero, el señor Bono o la exministra Trujillo, que ha llegado a hablar de que la soberanía española en Ceuta y Melilla es un vestigio del pasado. Palabras literales de una exministra del Partido Socialista. No sabemos tampoco por qué ahogamos a nuestros agricultores españoles mientras financiamos con más de 100 millones de euros a la agricultura de nuestro país vecino, ni por qué en medio del giro Sol-Sáhara el Gobierno vendió armas a Marruecos por importe de 30 millones de euros. Y no sabemos por qué no nos sometemos a un chantaje perpetuo. Y en lugar de asumir la responsabilidad en control de fronteras, continuamos entregando a Marruecos 122 millones de euros al año, solo en subvenciones directas a fondo perdido, para controlar unas fronteras que Marruecos sigue abriendo y cerrando a su propia voluntad. Pero sí hay una cosa que sabemos. Señor Espinosa de los Monteros, tiene que terminar. Concluyo, pues. Concluyo con eso que sí sabemos. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere venir a esta Cámara a hablar de Marruecos. Y no quiere, porque sabe que este Parlamento lo va a dejar en evidencia. Y las intervenciones de los grupos que me han precedido la palabra lo dejan claro. No renunciamos a nuestros compromisos internacionales. No renunciamos a la postura de España de muchos años. Y no aceptaremos la enésima traición de Pedro Sánchez. Votaremos a favor de esta comparecencia al presidente del Gobierno, que hubiéramos solicitado nosotros mismos si hubiéramos tenido los diputados necesarios para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.